Hoy estamos en la Plaza Soler, en el barrio periférico de la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en la cual se desarrolla una feria comunitaria donde toda la gente encuentra una pequeña fuente de trabajo que les ayuda a soler. Totalmente esta feria no tiene el apoyo del Estado y lo que estamos tratando de mostrar es la cantidad de gente que vive de esta feria y que se transforma en una fuente laboral de Angelina, para que vamos a mostrar un paneo general de lo que significa todo esto. Bueno César, contanos, esto es el proyecto que ustedes están planteando, que los puestos estén con un techo, una pequeña cobertura que los proteja del frío a toda la gente, ¿no? Sí, eso es lo que estamos tratando de poder, a ver si podemos buscar la ayuda de la comuna o ayuda municipal para poder tratar de que los puestos tengan más o menos toda la misma dimensión y poder reguardarnos del frío, en cuestión de que la mercadería que se exhibe, se encuentre reguardada del sol y de la lluvia también, y para estar más calentito, porque imaginate que la gente viene con chicos, con familia, y el enviado es duro y es complicado. Con el amigo que nos cuente qué siente, vamos a mostrar su elaboración. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te va? Te llamo Christopher, bueno, elaboración propia de todas las cosas. Ahora vendiste bastante. Gracias a Dios, se me dio bien, hoy no me queda casi nada. Contame, ¿qué significa para vos esto, la feria? La verdad, para mí esta feria, a mí me salva la semana. Para toda la gente que no tiene nada, nada, papi, nada. Acá viene la gente, le ponés una tabla, no tiene parate de dos pesos. Dos pesos, papi. Totalmente recomendable, fuente de trabajo, y es una fuente social. Y mi amigo el chino, el genio de la plaza. El genio de sábado y domingo, al otro día no como, ¿me entendés? Y la gente que está trabajando así con nosotros, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿me entendés? Todo es así, ¿sabés por qué lloro? Lloro de bronca, lloro de asco, de asco, porque vos ves a la gente que viene a la mañana, no tiene una monedita para apagarte la mesa, nada, nada, no tiene nadie. Y nos luchan a todos, no es para uno solo, que se le enriquece. Esto con mis amigos, acá de Puerto Rico, y el chino, de Esmar del Plata. Aquí estamos nosotros, apoyando al chino, porque siempre queremos al chino. ¡Ya están todos los chinos! ¡Por la historia de Esmar del Plata, Argentina, para Telesur. Muchas gracias.